El cambio y la resistencia 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 La resistencia al cambio es distinta La resistencia al cambio es, por ejemplo, cuando vamos a ver algo nuevo Algo que es interesante o que puede servir Porque nos da sueño Es que tengo mucho sueño Es que hoy no lo quiero hacer Esa es una resistencia Es como el autosabotaje De alguna manera trabaja así Nos autosaboteamos nosotros Para no salir de nuestra zona de confort Entonces es la resistencia al cambio El que no me gusta Por ejemplo, cuando nos invitan a algo Que es nuevo también, el decir Ah, es que eso yo ya lo sé No nos damos la oportunidad y no nos abrimos A ver si hay algo nuevo Esa es una resistencia al cambio De experimentar Sí, no experimentamos Y de repente también es como Ay, pues la vida siempre es lo mismo Pero bueno, ¿qué hacemos para hacer algo distinto? ¿Qué hacemos para crecer? ¿Qué hacemos para tener esta aventura que es la vida? Y no vivir siempre en lo mismo Pasando por lo mismo Actuando de la misma forma Vistiéndonos como mismo O sea, comiendo lo mismo Todo lo mismo Una rutina, ¿no? Más de lo mismo Una rutina Así es Y no esperamos Ustedes que son expertos en este Que dan terapias Y que dan cursos En su centro de desarrollo Yo aprendo con amor Este, ¿de qué manera se puede lograr eso? Primero plantearte si realmente Tu vida es de 10 Pregúntate si tu vida es de 10 Si eres feliz constantemente, permanentemente Si tu vida realmente es de 10 Y te sabe al número 10 Pues estás bien Pero si no ¿Por qué guardar tus sueños? ¿Por qué guardar, hacer de lado Todo eso que siempre aspiraste a hacer? ¿Por qué dejarlo para un futuro lejano Igual que jamás se realiza, ¿no? O sea, lo puedes hacer hoy Hoy A mí se me ocurre ahorita que anoten Que agarren una hojita y que digan ¿Qué no he hecho? ¿Qué quiero hacer en este momento de mi vida? Y romper y iniciar el cambio ¿Por qué no lo he hecho? ¿Qué me lo impide? Eso es lo más importante Porque cuando empiezas a caer en conciencia Y dices, soy yo Yo soy el único que se lo impide Yo no me lo permito Entonces es muy fuerte Pero es muy padre a la vez Ya que te haces consciente Porque al final de cuentas Todo esto es hacernos consciente Claro, así que animes a hacer el cambio A partir de este momento Atrévanse, por favor A ver, tengo aquí unas tarjetitas padrísimas Que antes de irnos me encantaría que nos compartieran ¿Qué son? A ver, aquí las voy a poner Son tarjetas que estamos sacando de conciencia Que se llama conciencia de bolsillo ¿Por qué? Porque la puedes guardar en tu bolsillo La idea de esto, Ingrid, ya les habíamos traído unas A mostrar que eran las de conciencia de abundancia Que son frases que las vamos diciendo Exactamente Para ir reprogramando nuestro subconsciente Con lo que queremos Ahora sacamos esta otra línea Que es lo que más nos habían pedido de salud ¿Para qué? Para estar bien Entonces mira, por ejemplo Puedes agarrar cualquiera de ellas A ver, vamos a sacarla rápidamente Exactamente Vamos a leer Yo me alimento bien Exacto Entonces, si yo la repito todo el día Yo me alimento bien Yo me alimento bien Aunque esté comiendo comida chatarra Mi subconsciente se lo está grabando Entonces el día de mañana o pasado Digo, yo me quiero alimentar bien Ajá Entonces esa es la idea Sí, y las programaciones obviamente sustentan tus acciones Claro Y este Y uno va ¿Cómo te diré? Programándote Aparte de eso Vas teniendo la fuerza de voluntad Esta es La programación lo que hace es Fortalecer Hacer un feedback Para que tú tengas mejores acciones en tu vida Y pues No hay nada Siempre estamos a un pensamiento De transformar nuestra vida Siempre Y lo importante es darte la oportunidad de hacerlo De querer estar mejor Híjole Pues ¿Dónde los pueden contactar? Estas Las tarjetas las pueden encontrar en el Centro de Desarrollo Humano de nosotros Que está en Gabriel Mancera 268 en la Colonia del Valle O en las librerías Yuj Ahí las pueden encontrar también Y tienen un costo realmente económico Ok, pues ya saben Muchísimas gracias Los volvamos a esperar Para que nos sigan compartiendo de tantos temas tan interesantes Para todas las personas que nos están viendo Muchas gracias Claro que sí Nosotros felices Gracias Amigos No se vayan nosotros Continuamos Gracias Señoras y señores de vida y familia ¿Cómo me veo aquí junto a esta guapa? Vean Abre, abre Por favor, amigo Abre esa cámara ¿Qué tal? ¿Eh? Y de tener ese cariño de toda la vida Pero hoy Después hablamos de nuestros quereres Claro que sí Y de nuestros afectos Porque tenemos una gente Otra preciosa de este lado Mira que Así es, preciosa Hombre, con unos ojos Que hombre Y además como para ir a español Hombre, unos ojos Españoles Excelentes Con mucha luz Dirían los españoles, ¿no? Con mucha luz Pero además, ¿sabes por qué tienes esa mirada? Porque esto que nos estás platicando Y ahorita se van a enterar nuestros amigos De vida y familia Es una labor maravillosa Sí Háblanos Entra Ya nos dijiste que hablas como loro Yo te hago así cuando te diga Ya Por favor Por favor, Roberta Por favor ¿Verdad? Bueno Sí, ya estamos más que listos Primero, muchísimas gracias por haberme invitado No, hombre Estoy muy agradecida Porque como les decía a Ingrid y a Edgar el otro día Sí Yo lo pedí Yo Hace un año empecé este proyecto de manera formal Que se llama Mi Mejor Versión Y es un proyecto en el que estoy plasmando todo lo que quiero hacer en mi vida Todo lo que siempre he querido hacer Y dije, cuando sea grande, lo voy a hacer ¿En tu mejor versión? Ya soy grande Ajá Un día dije, ya soy grande Ya lo voy a hacer Y todo se empezó a acomodar Como un rompecabezas Se empezó a acomodar todo Y en menos de un año ya está todo concretado Y estoy muy... Esto nace, Roberta, de una idea de un libro, ¿cierto? No, el proyecto... Eso es el taller Ah, el taller Que ahorita te cuento del taller El proyecto En general hace como 10 años Te inspiraste un poco Empecé con una búsqueda de... ¿A qué venía yo de este mundo? ¿Qué onda? No entendía yo nada Porque yo desde chica no era de las personas que nació y dijo Yo voy a ser arquitecto, voy a ser... A mí me gustan muchas cosas Me suena eso, me suena Entonces, empecé en esta búsqueda Y originalmente empecé a hacerlo para mí O sea, era algo que empecé a ir a un camino Decía muchas gracias, los felicito Esto no es para mí Empecé otros Y de repente, como le contaba a Ingrid Te vuelves como... Es como una adicción Que ya que encuentras algo que te gusta Sigues y sigues y sigues y sigues estudiando ¿Cómo hiciste el taller? El taller lo hice mucho tiempo después Porque esta parte de mi mejor versión Fue cuando empecé a estudiar Que quise dedicarme a ser terapeuta en algún momento Y dije, esto lo voy a hacer cuando sea grande Porque siempre la vida me volvió a llevar... Cuando sea grande me encanta Sí, cuando esto me volvió a llevar a las ventas Tú eres grande Mide un metro y medio No, yo hablo del alma Y dentro de todo este proyecto que hice Digo, todo este proceso Me habían recomendado un libro que se llamaba Finding Your Path Encuentra tu camino Y no le hice caso Muchas de las cosas que he hecho Como que cuando me las recomiendan las dejo Y llega un momento que me dice Es el momento Y lo estuve haciendo y haciendo y haciendo Finalmente encontré Cuál era mi misión Y ese día vi la vida de otro color De verdad, fue como verla en tercera dimensión Porque me di cuenta que la misión no tiene nada que ver Ni con tu rol, ni con tu trabajo Ni con tus expectativas Sino que la estás haciendo todo el tiempo Desde que naces hasta que te mueres Y en todas las actividades de tu vida Pero sabes que encontrar la misión Es el principio de felicidad El principio de plenitud y de todo Ahí, exactamente Porque encuentras realmente Que de lo que quieres vivir Es de lo que más te gusta Exactamente, de lo que te apasiona Pasarle a la gente Dejar en la gente, ¿verdad? Así es Sí, como que sea una mala copia de ti mismo Creo que es lo peor que te puede pasar No, no, no Es un mal remedio Ya No, entonces Lo empecé a hacer Y siempre Desde ese momento Todo mi currículum, digamos Empezó a tener sentido Porque en una entrevista Y me decían ¿Por qué de repente eres maestra? Y de repente corres arte Y de repente vendes Y de repente escribes ¿Y por qué haces todo esto? Y no entendía yo Dime, ¿dónde llevas a cabo esto? Porque ya sabes que el tiempo en televisión Es tremendo Esta es la cuarta vez que voy a dar el taller ¿Dónde lo das? Lo doy en la Colonia Condesa Bien El sábado 16 y 17 de mayo 16 y 17 de mayo en la Colonia Condesa ¿En qué calle? En Amatlán ¿A Amatlán qué número? 33 ¿A qué horas vas por el pan? No, no es cierto Eso ya Eso es después de la entrevista Por favor No, este 16 y 17 de mayo ¿A Amatlán qué número? 33 33 En la Colonia Condesa ¿Hay algún mail? ¿Un teléfono? ¿La gente qué hace para internet? La página para que veas toda la información Es www.enmimejorversion.com Y ahí viene ¿De qué se trata el proyecto de Mi Mejor Versión? Y vienen Todas las opciones De talleres, cursos y seminarios Porque trabajo con una red de personas Que Se dedican también a Hacerte Que te conviertas en la mejor versión de ti misma Por dentro y por fuera Entonces Hay personas que hacen cosas Que no son el camino que yo he seguido Pero que son buenísimos en lo que hacen Aman lo que hacen Y todos queremos compartir Nuestras experiencias Para que te conviertas en una conversión Yo me estaría Horas Estaríamos horas Y lo vamos a hacer Pero quizás en otro programa Porque ¿Qué crees? El tiempo aquí es Muchísimas gracias Pero maravilloso Te felicito Lo que haces es una ¿Verdad? Sí Muchas gracias Que siga tu luz brillando Y que ayudes a las personas A conectarse con esa misión Porque conociendo tu misión de vida Encuentras tu felicidad Muchas gracias Señoras de Acércate Nos vamos a despedir Miren como me veo aquí Pobre de mí Miren nada más Ay no Ay no Si vieran lo que siento Ahorita nos vemos Amigos de vida y familia Pues ya estamos aquí de regreso Para ver el cambio de imagen Y del look De Nathalie Pero antes de iniciar Este cambio de look Quiero mandar saludos A todas ustedes Que nos están viendo A través de Cadena Internacional Y de este canal KW Televisión En toda la República Mexicana Y también En el extranjero En especial a mis papás Les mando un beso Los amo Que nos ven desde el hermoso Estado de Veracruz Ya nos encontramos aquí Con Erika Cristina Nuestra maquinista Y con nuestra bella modelo Nathalie Que quedó Espectacular Ustedes lo están viendo ahorita Nos va a platicar Erika ¿Qué le hiciste? Pues bien Ella Como les decía La ocasión especial Va a conocer a la familia De su novio Va a ser un evento Que va a ser un almuerzo Entonces ahorita Hay mucho calor Este El clima Pues se presta perfectamente Para un vestido como este A mí me encantó El vestidito ¿A ti muñeca? Se ve bastante A mí me gusta mucho La verdad Es que va conmigo Lo sientes que va Con tu personalidad Y todo Sí, la verdad Sí Ay, qué padre A ver Erika, ¿qué más? Sí, este es un color Que queda perfectamente En una persona rubia Ella tiene los ojos azules Este Entonces pues Está perfecto Como les dije No hay que hacer muchas cosas Porque ella tiene 17 años Realmente no hay que Meter tanta corrección Y todo eso Como En Alguien ya mayor ¿No? Entonces Hay que ver Como que Lo más natural posible Nada más Pues el color Se dio En los labios Porque como les dije Este color Es un poco No es tan Tan clarito De la parte de arriba Entonces sí hay que Hay que poner un poco Más de color En 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 la boca De preferencia ¿No? Los ojos pues es nada más Este un color cobre Muy claro Con un palo de rosa Y el delineado Muy Muy este Muy suave ¿No? Pestaña postiza Realmente ella no la necesita No, no la necesita Este Y pues así Un recogido Pues coqueto Así como se ve Su pelo rizado No se tuvo que alaciar Ni nada Simplemente una trenza francesa Si puedes voltear Así un poquito Por favor Para verte Wow Así Este Y así ya Este Pues no va a tener problemas De que esté sudando Del calor Y todo eso ¿No? Y es realmente Lo que hicimos Este También pues no olviden Que el bloqueador solar Es bien importante Lo que siempre les recomiendo En este caso Pues ella lo va a tener Que usar en los hombros Cuello Y este Para cuidar la piel Para cuidar la piel Eso que dices Es muy importante ¿Verdad? Exactamente Y más hacerlo desde su edad No puedo decir mi opinión La verdad es que me encantó Es un toque muy muy natural Se ve muy bonita Aquí en vivo Este No se ve nada saturada Va de acuerdo a tu edad Yo le preguntaba Mientras lo estaban haciendo Y cuando se vio Le dije ¿Cómo te sientes tú? Porque eso es importante Tú como adolescente ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes incómoda? ¿Te sientes que eso es lo tuyo? Platícanos un poquito No pues la verdad No está nada cargado O sea Va bien con mi look Con lo que normalmente uso Y pues bueno Los tips que nos dio Aparte me sirven de mucho Y pues igual Y sí Me gustó mucho Ok Pues muchas felicidades Me encantó ¿Dónde te pueden contactar Erika? Como siempre les digo En Facebook Soy Erika Chris Makeup Y mi teléfono 5521-008484 Pues muchísimas gracias Muchísimas felicidades Gracias Y qué bueno Que nos sigas dejando También a las conductoras hermosas Que nos sigas maquillando Y que seas parte de este equipo Muchas felicidades Gracias Muchas gracias muñeca Gracias ustedes Por haber venido a nuestro programa Y pues nosotros Continuamos No se vayan Bueno pues todo termina Como siempre Este programa ha llegado A su final de hoy Vida y familia Qué bueno Que me dejaron Andar de metiche Aquí de metichón Con estas bellezas Ingrid hermosa Gracias Como siempre Gracias como siempre Por invitarme Gracias por acompañarnos Pia Chere Conocerla Igualmente De verdad Pues realmente Nos estamos despidiendo Gracias otra vez Gracias por vernos Gracias a todos los que están en casa Por ver Me encantó este programa Este contenido Que hay aquí La verdad No sé si me vayan A volver a invitar Ojalá Pero me voy a dar A desear Ok Pues amigos Nos vemos Muchísimas gracias Y nos vemos El próximo programa Bendiciones Hasta la próxima Bye bye